¡Suscríbete al canal! La petición de Fernanda Pomares Que me propuso Hacer un top 5 Sobre mis muertes favoritas De la saga Chucky Con tu permiso Fernanda, aparte de dedicarte Este vídeo para ti, por supuesto, por la petición Decir que voy a partir Este vídeo en dos Es decir, voy a hacer un top sobre mis muertes Favoritas de Chucky Y otro top más adelante sobre mis muertes Favoritas hechas por Tiffany ¿Vale? No las quiero juntar todas en un mismo vídeo Porque el ranking cambiaría bastante Así que vamos a empezar Con un top de las mejores muertes Hechas por Chucky Para mí ¡Comenzamos! Antes de comenzar con el ranking Quiero decir una cosa Estos rankings los voy a hacer antes de la séptima entrega Porque así me lo han pedido Porque las peticiones han llegado ahora Y no voy a esperar hasta noviembre o diciembre Para hacer peticiones de la gente Yo creo que cuando algo me lo piden Es de recibo Entregar algo Lo más pronto posible que se pueda Esto significa que Cuando estrenen la séptima entrega Y la haya podido ver En caso de que haya alguna muerte Que me guste más De las que van a aparecer en este ranking Volveré a hacer este vídeo Incluyendo esa muerte en ese puesto Si no ocurre esto Es decir Si no me gusta Ninguna de esas muertes más Que las que pongo en este ranking Se quedará este Y ya está Pero Digamos que haré remakes De los vídeos que hago ahora Teniendo en cuenta las seis películas En caso de que la séptima Sea muy buena Y tenga cosas a destacar Más que las demás Ahora sí Vamos A comenzar Con el puesto número 5 Y en el puesto número 5 He decidido poner la muerte De Damien Damien es el novio Entre comillas De Tiffany En ausencia de Chucky Este personaje Es el primero En morir a manos de Chucky En la novia de Chucky Y es una muerte Que a mí me gusta mucho Él empieza a meterse Con el muñeco Diciéndole Insultándole Pensándose que el muñeco No tiene vida Y se sorprende Cuando el muñeco Gira la cabeza Le dice una frase lapidaria Y termina quitándole El pendiente del labio Para después Ahogarle con la almohada Mientras se desangra Es una muerte Que hace que la novia de Chucky Empiece muy bien Y a mí personalmente Me gusta mucho Además el personaje de Damien Era bastante gracioso Porque se las daba de asesino Cuando realmente No había matado nunca a nadie Lo hacía Para que Tiffany Sintiera interés por él Porque Tiffany Si no es un asesino No le gusta Por eso estaba tan enamorada De Chucky Esta sería Mi quinta muerte Favorita de la saga En el puesto número 4 He situado la muerte De Ian En la maldición de Chucky Este personaje Tiene conflicto Con su pareja Ya que le está poniendo Los cuernos Con su asistenta Es una muerte Que me gusta Por cómo está realizada Y porque Me supuso una sorpresa Para mí al verla Es bastante sangrienta Sin embargo Tiene muchas incoherencias Por ejemplo En el momento En el que Chucky se está moviendo Él lo está viendo Con una cámara Que Chucky tiene en el pecho Por lo tanto Sabe perfectamente Que el muñeco Está yendo Hacia él Sin embargo No hace nada Y se deja dar Con la silla De ruedas De Nika Para luego Ser asesinado De un hachazo En la boca Ese hachazo En la boca Es precisamente Lo que más me gusta De esta muerte La veo bastante Sádica En este sentido Y muy bien realizada Como digo Como cualquier cosa Que digo De la maldición De Chucky Debido a su presupuesto Así que en el cuarto puesto La muerte de Ian En la maldición De Chucky Para el tercer puesto Vuelvo a La novia de Chucky En este caso La muerte del jefe Kincaid Este policía Tan pesado Que solamente Quería Molestar A los protagonistas De la película Bueno A los secundarios De la película Los protagonistas Son Chucky y Tiffany En este caso La muerte Es cierto Que esa idea De Tiffany Y se inicia con ella Porque ella Tiene la idea De llenar la cara De clavos Al jefe Kincaid Recordándonos A Hellraiser Y con un guiño Que hace el propio Chucky Pero es Chucky Quien acaba con él Apuñalándole Por la espalda Varias veces Entonces Esta muerte Me parece bastante completa Además Es la típica muerte Que esperas De un personaje Que te cae Como el culo Desde el principio Así que Bueno Este tercer puesto Creo que está Bastante merecido Para el jefe Kincaid El puesto número 1 Y número 2 Es para las películas clásicas Soño nostálgico ¿Qué se le va a hacer? En este puesto concreto En el número 2 He situado La muerte Del sargento peluquero Que tenemos En Muñozco Diabólico 3 En la academia militar Es una muerte Que a mí personalmente Me gusta mucho Primero porque De nuevo Chucky dice Una de sus frases Para poder Asesinar después Sin ningún tipo De tapujos En este caso El peluquero Intenta hacerse También el gracioso Con el muñeco Intenta raparle La cabeza Chucky no está dispuesto A verse calvo Y entonces Lo que simplemente hace Es coger una de las navajas Del peluquero Y cortarle el cuello Y esta muerte Tiene varias fases La primera En la que el peluquero Se está viendo En el espejo Como está Desagullado Y desangrándose Y luego el peluquero Cae en la silla En la que le corta El pelo Con un símil De que a él También la han cortado Aunque no sea El pelo Y sea el cuello Este segundo puesto Es para la muerte De Muñeco de Abólico 3 Y en el primer puesto He situado La muerte De la profesora Caterwell De mi película Favorita De la saga Muñeco de Abólico 2 Y sí Con matices En este puesto Es verdad que juega Mucho el factor nostalgia Porque no es La muerte Más sangrienta De la saga Ni mucho menos Pero me gusta Por varios motivos Y voy a explicar Un poco por qué El primero de los motivos Es porque Es una muerte Que estás esperando Casi desde el principio Que ves a esta profesora Es decir Esta profesora Es tan cargante Tan mosqueante Tienes unas ganas locas De que Chucky Acabe con ella Porque es uno De los personajes Más odiables Y hostiables Que aparece En la saga Una profesora Tan soberbia Como ella Merece su merecido Y Chucky se lo da Y entonces En parte Eso es lo que hace Especial a esta muerte Hay personajes Que son asesinados Que dices Joli Este me caía bien Pero esta en concreto No Estás deseando Que llegue su muerte Y cuando llega Mola Porque primero Con un inflador de balones Le dan el pecho Y la empuja ¿No? Es cierto que Eso también Es un poco incomprensible Porque Claro Al darle con el inflador de balones Ella se desplaza Como varios metros ¿No? Y eso Pues no No cuela Como tampoco cuela Que un muñeco Que no es que tenga Gran fuerza Pueda acabar con una persona Tan solo a golpes de regla Pero bueno Es lo que digo La muerte mola mucho Realmente Y sobre todo El hecho de que Estás deseando Que esa persona muera Así que Nada Para mi La mejor muerte De toda la saga La más icónica Por así decirlo Es la de la profesora Catterwell De Muñeco Diabólico 2 Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top De mis muertes favoritas A manos de Chucky De la saga De nuevo Gracias a Fernanda Por esta petición Y a todos los demás Que hacéis peticiones Poco a poco Las iré haciendo Y realizando Y nada más Como siempre Recordar Que esto es una opinión personal No tiene por qué Coincidir Con la vuestra Decidme en comentarios Si queréis Cuáles son Vuestras muertes favoritas De la saga Y nada más Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!